Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos ya. Hoy estamos en el 17 aniversario donde nos dedicamos a B6. Hoy sentamos a todos aquellos que ya sentamos bien aquí en el 17 aniversario. Bueno pues por causas ajenas a todos los sonidos que llevamos a estar por acá, en la Mercedes. Bueno, nos mandaron para acá, hoy estamos de la cámara, recordemos que nos hablamos de la misma gente, que bueno pues que hoy nos acompaña a gente de coro, largo y ancho de la República Mexicana. Le mandamos los primeros acusos, todos los cuerpos técnicos de los amigos, a los grandes amigos, los artistas de los unidos, a todos los amigos, a toda la gente de los últimos cuerpos, los sillanos sonidos y a favor, y de las finanzas, amigos, de señor Juanito, y de Dino Mix, y también claro que sí sean los manos, los grandes amigos, los grandes, los grandes, los grandes, los grandes. Señoras y señores y señores, bienvenidos. Estamos dando inicio a todos en el expatriario político. Ahora me venido a los dinámicos como siempre te cuaya, Virgen, rogada, virgen querida Virgen de los caballos locos Toda su vida Volumen Rosario, toda la gente del Tejano Señoras y señores Vamos a comenzar Y voy agradeciendo a mis amigos Por su feria, bueno, pues por presentar La carita para grabar para todos los seres Iniciamos a recordar el estipo de Colombia Ahora sí vamos a bailar y hacemos cuenta Que estamos bailando en la merced ¡Venga! ¡Siguiente! Ahí está con la famosa Teja Luego la gente de la Verón Don Lucas Adero Y los padres Y los niños de Sanizar La paleta que está listo y divertido Iniciamos Se llama el salcedor Y desde el barrio El salcedor de Perú Y toda la famosa maldita El LVN Y el córno de Perú Estaban aquí en el encuentro Es exacto Y el cachorro Cuidó bien Y la otra Y el coche ¿Aquí es el panza? ¡Soy! de Colombia, le damos las bienvenidas sonidas a las 6, y todo el agente de cargación en el campo, ahí está para toda la banda, banditas de la banda, y todos los chicos de abajo, ahí le vengan a los aracos, la banda, es millón, es el ritmo, 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 iniciamos, como siempre, haciendo acto de presencia, para toda la organización que marca la unidad, las tremendísimas, para la casa de guerra, los niños perdidos por la isla de la bella, el segundo es el ritmo, 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 aquí está el ritmo, y grandes amigos, y toman la banda a canaveras, acaba de llegar la doble que es el, Sarai Susi, Susisa, bienvenida, sonido que es, sonidos con el huevo de cargando, bienvenido, y deseamos, ahora vamos a bailar, saludo un corazón a la organización, que se torponió ya en su fin, bienvenido, escucha así, buena canción. ¡Gracias!